qué tal cómo les va soy juan de ávila bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en san antonio texas en el área de river walk este lugar es increíble es un río como lo pueden ver pero a los lados hay hoteles restaurantes hoteles restaurantes tiendas hay lo que ustedes quieran hay muchos puentes para cruzar de un lado a otro hay infinidad de subidas hacia la calle o entradas y salidas hacia hacia el puente hacia el río y esto creo que se puede imitar en cualquier otra ciudad que tenga uno o más ríos por ejemplo yo vivo en culiacán y tenemos una cosa que se llama el parque de las riberas está muy bonito pero si vemos esto creo que nos queda mucho mucho por aprender y hacer este es un claro ejemplo de cooperación entre el gobierno y la iniciativa privada todos ganan imagínense lo que recaudan en impuestos por la actividad de estas personas ayer fuimos a un restaurante que está aquí que es del harro que es un restaurante cadena y les preguntamos así nada más por preguntar que si tenían mesa para para cuatro y nos dijeron que no que ya tenían todo el resto de la noche reservada y llena pero después llegó una persona y dijo oye yo quisiera venir en año nuevo entonces la muchacha se le dijo año nuevo mañana sí no le dijo estamos reservados hasta el 15 de enero de 2022 entonces aquí están haciendo construyendo remodelando o algo un nuevo edificio ahí está y qué va a pasar pues que va a tener entrada y acceso directo al río y está muy muy interesante en la noche esto es una completa y una absoluta fiesta los que me siguen en instagram o me hacen el favor de tenerme agregado en whatsapp se podrán dar cuenta porque anoche estuve subiendo algunas historias lo que vamos a hacer aquí nos vamos a ir a este puente y desde el puente vamos a grabar hacia arriba hay muchísima seguridad hay policías a pie y policías en lancha ahorita no se ve tan padre de noche se ve muy muy padre porque hay un montón de foquitos que prenden en la noche y bueno además todos los restaurantes tienen decorado con su con su tema navideño aquí está este es el logotipo o el letrero de los accesos que hay hacia el río en cada escalera que te encuentras ves esto es river walk vamos a seguir aquí hay estas escaleras porque hay unas cómo se llaman hay unas lanchas unas lanchitas tipo party boat que te pasean y anoche estaban todas llenas su cada pasajero paga 13 dólares con 50 centavos y uno de los señores operadores de las lanchas me dijo que tenían 50 lanchas funcionando en este momento no sé si tengan más y estaban en mantenimiento descompuestas pero por lo menos tenían 50 en ese momento operando les repito saquen cuentas el álamo es hacia allá y el álamo es donde fue esta batalla del ejército de eeuu contra el ejército de méxico hay un dicho muy viejo que dice remember de álamo que creo que es la primera y única batalla que hemos ganado y eso pues afortunadamente ya quedó atrás ahora somos países que somos amigos a ver aquí hay una plaquita ok aquí hay una reconstrucción del del río de san del río san antonio y es de la calle commerce a la calle houston y eso fue en 1987 1988 es lo que les digo si tú fusionas a la iniciativa privada con sus ganas de ganar dinero y el gobierno que tiene toda la autoridad para darte los permisos o las facilidades para que hagas las cosas pues pasan cosas así no creo que nadie esté peleado con que en una ciudad con un río o dos o tres puedas tener algo así este es un holly de jean que bueno uno de esos atractivos es que tiene el acceso directo al río aquí está un mapa me gustaría tener el dato de cuánto mide lo voy a buscar en google y seguramente aquí ya les va a estar apareciendo en su pantalla el hecho es que hay mucho por hacer el 2021 se va el 2022 ahí viene a ver si no nos pasa como en 2019 que dijimos 2020 va a ser el bueno y ya vieron lo que pasó 2021 pues parece que ya la libramos espero que todos en sus casas estén bien no está fácil pero se puede un dato curioso esa torre que ven ahí del pnc bank creo que es pennsylvania national bank compró bancomer la filial de bancomer usa y había había un bancomer bbva en estados unidos pues ya no está ahora los dueños son los de pnc dato curioso si ustedes tenían cuenta en bancomer en estados unidos ya no existe ese banco y los que tenían cuenta y dinero y todo todo se fue a pnc la migración de un banco a otro fue transparente para el usuario hasta los mismos nips de tarjetas y todo era igual entonces ese es un pequeño comercial que aprovecho para darles aquí se termina el vídeo del san antonio river walk espero que lo hayan disfrutado muchas gracias por verlo nos vemos en el que sigue que va a ser seguramente en el si y es 2022 en las vegas que pasen un feliz año nuevo hasta luego